Música Uy, te emborrachaste otra vez Dice que venía un chupado por la ruta Sí Carlos Pa' Córdoba, autopista Venía con dinero y sin dinero Traía una perra que se llamaba Victoria Celeste Ya me voy a chupar igual La perra decía guagua, guagua, guagua Estaba la policía de camino alto Alto, alto Ay, cagamos la autoridad Y frena, che, che, che ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué hacés, guanaco? Soy la autoridad Mire el estado en que viene ¿Sabés qué pasa, papá? Que vengo de un embotellamiento Vengo de Carlos Pa' F Y nos tenemos cinco Nos tomamos seis botellas de Fernet Cinco Cinco Amárrago Tres botellas de Jerez Para abrirle Pertito Después nos tomamos catorce Vino Tinto Dieciséis de blanco Catorce de rosado Después nos tomamos dos botellas de whisky Un de jean Dos de vodka Y de postre Ananáfis con piña colada y aní Le voy a tener que hacer un control de alcohol en mi ¿Qué? ¿No me crees? Ha! Duvido D CC por Antarctica Films Argentina